Está con nosotros una campeona, recientemente, recientemente el torneo sudamericano de lucha olímpica en Santiago de Chile. La tenemos aquí presente, a Janeth Sovero, que está con nosotros y con quien vamos a dialogar porque ella es una de tantas deportistas peruanos que precisamente muchas veces pasan por el anónimo. No hay una difusión correcta, no hay una intención correcta. El apoyo a estas muchachas, a estos deportistas que con tantos sacrificios logran estas medallas, estas satisfacciones para todos los peruanos. Nosotros siempre estamos al lado de aquellos que más lo necesitan, porque esa es nuestra tarea como comunicadores. No solamente nos debemos alegrar en el triunfo, también tenemos que estar en las derrotas, también tenemos que estar en las participaciones, en el trabajo que ellos hacen a menudo para lograr estos propósitos, porque lo que ha hecho Janeth no es una cuestión de la noche a la mañana. ¿Cuánto entrenamiento le ha costado a ella para lograr una medalla en este torneo sudamericano? Le damos la bienvenida a Janeth. Gracias por la invitación y como tú lo dices, por difundir el deporte de la lucha olímpica, que es tan poco mencionado y a la vez tan exitoso acá a nivel nacional. Yo llevo practicando lucha 19 años ya, con muchos resultados importantes, pero las ventanas son muy pocas, el apoyo es escaso a veces de la empresa privada, como tú lo dices. Entonces, ahora toda empresa te dice, ya te apoyamos, pero ¿cuántos seguidores tienes en las redes sociales? Y entonces, a veces es algo, por ejemplo, en mi caso yo me voy a competir y no soy al pendiente, tómame la foto o fírmame el videíto, súbame la historia. La verdad que no, incluso en esta premiación, si es que tengo alguna foto por ahí, es que algún compañero me la ha tomado. Yo no estoy al pendiente de esas cosas, nunca lo he estado y no creo que a estas alturas lo voy a poder estar, porque uno va concentrada, pues, a competir, ¿no? Y a dar lo mejor de sí y eso es segundo plano, pero ahora te lo exigen de una u otra forma las empresas para poder apoyarte. Mira cómo es este tema, ¿no? De la tecnología. Hoy día es una exigencia. El sponsor, el sponsor tiene que exigirle al atleta, es decir, ¿cuántos seguidores tienes tú en las redes sociales para yo poder apoyar? Me parece necio, me parece necio esa actitud. Pero así es. Me parece necio esa actitud. Porque, ¿qué condición le está poniendo al atleta? O sea, que al atleta la tiene la gente que tiene que conocerla, para interrelacionarse con al atleta, para de esa manera demostrar, ah, no, yo tengo tantos seguidores. Entonces el sponsor apuesta a eso. Miren, la insensibilidad. Porque, vamos a decir, las grandes empresas no tienen que pensar en eso, tienen que pensar en el apoyo al deportista. Así es. ¿No es cierto? Se debería hacer así. Debería y tiene que ser así. Tenemos que luchar para que esto sea así. No es que yo te ponga condiciones. Porque tú puedes tener, u otro deportista puede tener miles de simpatizantes por diferentes situaciones, pero que en la pista de trabajo no dan resultados. Pero tienes más seguidores que tú. Así es. O sea, porque tienes más seguidores que tú, yo puedo apostar por ti. Están en ventaja, claro. Eso no puede ser, eso es absurdo. Yale, tienes mucho tiempo trabajando en la lucha. ¿Cuántas medallas has ganado, cuántos torneos has ganado en tu competencia? Esta medalla es una americana, suma la novena de oro. Tengo medallas panamericanas, también como 10 medallas panamericanas, medallas en Juegos Panamericanos. Soy campeona sudamericana en los Juegos Pasados, en Cochabamba 2018. Tengo medallas en todos los eventos del ciclo olímpico, excepto en los Juegos Olímpicos, pero hasta ahora he sido la primera mujer en ir a unos Juegos Olímpicos que han sido Río 2016. Y estoy en el camino de llegar también a Tokio 2020, que es mi clasificación en marzo del año que viene. Miren, ¿cuántas medallas ha ganado esta muchacha? Y los sponsors le piden condiciones. ¿Qué más puede demostrar ella? Qué absurdo es eso, de verdad. Y qué injusto, qué injusto. Porque esta chica no tendría por qué está pidiendo. Tendría que venir el ofrecimiento de entrega. Es decir, esta deportista nos da logros a nuestro país. Un país que está decaído anímicamente por toda esta corrupción de porquería. Disculpen ustedes el término. Pero lo digo como peruano porque soy sensible a estos detalles. No se puede permitir y no se puede ser tan insensible con la gente que trabaja por el país. Que produce el país. Y estos son los deportistas que con su sacrificio nos dan esos logros que... Nosotros aplaudimos, claro. Aplaudimos cuando se dan los resultados. Pero las apoyamos a ellas para que puedan salir adelante. No, a mí me parece totalmente absurdo. Janet, en este campeonato sudamericano, ¿con cuántos luchadores tuviste que enfrentarte para ganar? Con tres. ¿Con tres? Tres. En este evento ha ido Argentina, Chile, que es el anfitrión, Brasil, por ahí uno que otro venezolano, en mi categoría no hubo, y Perú. Solo estuvimos en esos cinco países. Colombia nunca participa casi en los campeonatos sudamericanos porque se cruzan con sus juegos nacionales, que para ellos es muy importante. Y Ecuador tampoco participa de este evento. Pero fueron tres combates bastante difíciles porque luché con una de las brasileras que era medallista en campeonatos sudamericanos, incluso el año pasado. Ya me la he agarrado bastantes veces. Y ese fue, creo, el combate más difícil. Pero de ahí, tranquila. La verdad que yo este año ha sido bastante difícil para mí en cuestión deportiva, en lesiones, incluso emocional, por temas familiares. Con mi papá, que falleció hace unas semanas. Entonces, este, esta medalla ha sido como que la luz al final del túnel que se me ha iluminado otra vez, ¿no? Para darme confianza y seguir preparándome. En situaciones tan difíciles, te sobrepusiste a ellos, te sobrepusiste a ellos y te dio más fuerza. Así es. Tu papá, donde se encuentra, te dio más fuerza para ganar esta medalla. Él era mi fan número uno, me decían sus amigos cuando yo ahora he podido conversar con él. Me decían, tu papá me hablaba todo el tiempo de ti. Él era tu fan número uno, siempre decía, mi hija va a ganar, mi hija es esto, el otro. Entonces, este, es esa fuerza que a veces no sabe de dónde te sale y llegas, pues, ¿no? A donde quieres. Así es. Una consulta, Janet. Cuando tú te lesionas, ¿hay algún ente deportivo que dé por ti o tú mismo te buscas la forma de... No, en cuestión de lesiones, el IPD nos da todo el respaldo que necesitamos. Tenemos un seguro privado. El IPD nos está dando un seguro en clínicas privadas, ¿no? del Estado, donde si es por emergencia, te cubre al 100% o hasta el 90% de toda la operación, tratamiento, medicinas y todo ese tipo de situaciones. Pero el problema de cuando te lesionas es que solo tienes seis meses para recuperarte y tener un resultado posterior a la lesión, porque si no te sacan del apoyo al deportista y todos esos problemas que han estado habiendo últimamente. En mi caso, he podido competir ahora en el Sudamericano ya, este, recuperada o casi recuperada y poder mantenerme, pues, ¿no? Porque es a veces complicado. A veces uno no demora seis meses en recuperarse. Yo, la verdad, que es la primera intervención que he tenido. Nunca me había operado ni nada por el estilo. Y me ha sido bastante difícil, pero me imagino que hay lesiones más graves que demoran mucho más tiempo. Porque después de una lesión, pues, volver a competir siempre es, tienes un cierto trauma dentro de lo que te ha pasado, ¿no? Pero como tú dices, tú estás creyendo de que siempre hay personas que están confiando en que tú vas a acusar, estás comprometida con el éxito. Así es. Y yo, la verdad que, como dice Raúl, son ustedes, son las personas que más deben de brillar en las prensas. No cuántos se llevaron un celular, sino son ustedes las que tienen que ver los chicos, que hay forma de llegar al éxito. Así es. Me parece que eso es lo que tienen que preocuparse las empresas. Felicitaciones, Janet, sé que eres una deportista de alto nivel. Perú, ¿con cuántos deportistas fue a Chile? ¿Y qué posibilidades para ti, digamos, de estar en carrera a los Juegos Olímpicos? Por ejemplo, el karate actualmente está en un gran evento internacional en Madrid, en España. Así es. Está buscando, esta chica, Alexandra Grande, llegar a los Juegos Olímpicos. Pero tú estás cerca de los Juegos, ¿hay posibilidades para ti? Cada deporte es distinto. En karate, por ejemplo, tú vas a 10 torneos y los 10 torneos te dan puntos. Entonces, tú puedes sumar. En lucha no, en lucha es más complicado. Tienes solo el campeonato mundial donde clasifican los 5 primeros del mundo y luego hay los campeonatos continentales. Que, por ejemplo, nosotros tenemos en marzo el campeonato panamericano clasificatorio que solo clasifica el oro y la plata. Nada más. O sea, que es la única posibilidad de ser primera o segunda a nivel panamericano de lucha, ¿no? Así es. Esa es la opción que tenemos nosotros para clasificar. Entonces, es bastante complicado para nosotros, pero yo creo que estamos en el nivel porque en los últimos años yo he sido podio panamericano de forma consecutiva. Entonces, incluso fui a hablar ahora que me lesioné con algunos metodólogos del IPD y ellos me han dado el respaldo y la confianza que ellos sí están apostando por mí para buscarme. ¿Solo tú o en varones también tenemos alguna posibilidad? En varones tenemos a Paul Ambrosio, que él es el becado olímpico ahorita, entonces él tiene toda la opción de ir a buscar a todos los clasificatorios porque aparte el panamericano queda uno más que él es el mundial, pero está en Europa, por Mongolia. Entonces, es muy caro, no vamos a ir todos, pero él tendría la opción de buscar hasta el último, hasta la última oportunidad. Pero en mujeres está Thalía Malqui y yo, las dos en ir a buscar una clasificación olímpica. Sí, con Thalía Malqui conversábamos ayer, creo que también son las medallistas americanas, las dos chicas. Quiero ir un poquito a la particularidad del deportista, su vida privada, sin invicuirnos de ninguna manera en querer saber más de lo que tú nos puedas contar. No, no te preocupes. A ver, me gusta. Yanes, tienes mucho tiempo practicando, me dices tú desde muy pequeña, ¿no? 19 años. Ya empecé grandecita, los 17 años, pero empecé con muchas condiciones. Lo que pasa es que mi crianza ha sido bastante peculiar, porque mi papá nos castigaba, mandándonos a correr, ranas, porichinelas, todo tipo de ejército. Entonces, cuando yo llegué a hacer lucha, ya terminando el colegio, me podía hacer todos los ejercicios sabidos y por haber, gracias a los castigos de mi papá, porque era terrible también debe ser, ¿no? Por eso tenía tan buen físico. Yaneth, ¿a qué te dedicas aparte de la lucha? Yo soy docente de educación física, ingresada ya, por fin, porque es bastante complicado también estudiar y hacer una vida deportiva de alto rendimiento, porque es muy exigente. Ya estoy ingresada, tengo propuestas, gracias a Dios, de trabajo para ahora, para el año que viene, como profesora de lucha en una universidad privada. Y entonces, me dedico a eso, y sobre todo a mi casa, a mi hijo, pues, ¿no? ¿Tienes un niño? Sí, tengo un niño de 10 años, que me quita la... No me quita, ¿no? Que se merece todo el tiempo que tengo libre, estoy con él, compartiendo, dibujando, haciendo cosas ahí. Qué bien, ¿no? El rol de una buena deportista y una magnífica madre, trabajando, educando a su hijo de 10 años. ¿Piensas tú que él también puede seguir tu carrera en el... No, a él no le gusta la lucha. No le gusta la lucha. Yo lo he querido llevar en los programas de verano, y me dice, no, tampoco, tampoco. No le gusta el fútbol, él es como que bastante inclinado a las artes, a pintar, a los legos, plastilinas, me hace unas esculturas lindas, la verdad que yo no sé cómo, porque sus manos están tan chiquititas, y me hace unos muñequitos bellos, y entonces yo lo estoy apoyando en lo que a él le gusta, la verdad. A pesar de todas las críticas de mis hermanas, me dice, pero tú eres deportista, tu esposo es deportista, ¿y por qué tu hijo no es deportista? Porque no le gusta, le digo yo, no le gusta, yo no lo voy a meter a un... Claro. Si su talento está con el arte, hay que apoyarlo para eso, ¿no? Así es. Y Anete, tú dijiste que tu esposo es deportista. ¿Qué practica tu esposo? Él es mi entrenador. Ah, es de lucha también. Sí, él es el entrenador del equipo femenino. Ah, mira, qué bueno. De la selección. O sea, todo queda en familia. Todo queda en familia, sí. Lo arreglamos en la colchoneta. Verá que ha crecido mucho la lucha en el Perú. Sí, 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 ha crecido bastante la lucha, sobre todo en edades tempranas, hay muchos talleres, los equipos, los torneos de edades tempranas, hay mucha, mucha gente, mucho apoyo de los padres, que para mí es sorprendente, ¿no? Antes los torneos eran dos personas por categoría, tres personas, ahora hay muchos, muchos niños que están practicando lucha, jóvenes, esperemos que sigan el proceso, que los entrenadores no se desesperen y quemen etapas y no lleguen a mayores, que ha pasado antes y se pierde bastante, hay después un margen muy alto entre categoría y categoría. Hubo etapas, tú debes recordar, ya, Néstor, nosotros sí lo recordamos, un entrenador que llegó acá a Perú, León, Llanuz, ¿te acuerdas? Claro. Argentina. Argentina. Argentina, Argentina. Argentina, Argentina. Y Perú logró títulos muy importantes, mejor de John Tujillano. Así es, campeón mundial en infantiles. Sí, sí. O sea, una buena etapa de la lucha. Después hubo un encasillamiento, ¿no? Una etapa de oscurantanismo, oscurantanismo, dentro de la práctica de la lucha. Hoy día voy a ir a renacer con la presencia de ustedes. Así es. Y nuevamente la lucha está en vigencia. Esperemos que se mantenga así. ¿Qué haremos para mantenerlo? ¿Qué aconsejas para mantenernos, Janette? Yo creo que es trabajo de los entrenadores. A veces, como escuché hace un ratito, pues, ¿no? La plática que estaban teniendo ustedes. Porque dar campeones en tal evento, mi club es campeón, campeón. Entonces, qué malas etapas de los niños si no siguen el proceso que deberían. Entonces, incluso en lucha es muy fundamental saber rodar, caer, poner los brazos. Le enseñan técnicas de adultos, técnicas de alto riesgo para que ganen a los niños que recién están empezando. Pero después, al siguiente evento, el niño no sabe defender una media Nelson, que es una técnica súper sencilla, base. No sabe cómo caer, se termina lesionando, sacando el brazo, se rompe algo. Se asusta, se frustra y ya no avanza. Entonces, se van perdiendo así los talentos. Los padres, se asusta y va a querer llevar a su hijo a un deporte donde vio que a otro se le salió el brazo. Entonces, eso también va espantando, va espantando. Yo creo que es principalmente el trabajo de los entrenadores. Saber dosificar, saber llevar un trabajo planificado para que lleguen a las edades adultas. Pues, ¿no? Porque, ¿qué te vale ser campeón en juveniles, en infantiles? Y no llegan a mayores nunca. Ha pasado mucho en lucha, hasta ahora pasa. Hay clubes que son campeones todos los años en edades de cadetes, que son hasta 15 años. Y luego, ese atleta queda ahí, queda ahí, queda ahí, se le acaba su edad de cadete y nunca llega a mayores. Entonces, eso es preocupante, ¿no? A veces uno les quiere... Hace muchos cursos en la federación, pero todos son dueños de su verdad y no quieren cambiar el medio. Ahora, con los Juegos Panamericanos, hay escenarios importantes. Pero, ¿qué sabes tú? ¿La actividad se puede dar, por ejemplo, ahora en el verano, utilizando esos escenarios tan bonitos que tenemos en los Juegos Panamericanos? Y quisiera saber yo dónde está lo que... En lucha, solo necesitamos la colchoneta. Claro. Para... O sea, un deporte barato. Sí, habían como 10 colchonetas, pero no ha llegado ninguna todavía a la federación. No sé si la Pan Am Sport ya repartió... La verdad, yo desconozco. Incluso todavía no podemos entrenar en Videna, porque todavía está como que la van a entregar en diciembre, o hay que pedir permiso, hay que pagar un alquiler. Algo así he escuchado para utilizar las instalaciones de Videna. Pero nosotros seguimos trabajando en el Puente del Ejército en Caquetá. Ahí es el local federativo y ahí estamos trabajando. Y espero, pues, que las colchonetas que se utilizaron en los Juegos Panamericanos, sino solo las colchonetas, todo el material deportivo de lucha, que son muñecos, ligas y todas las cosas que se necesitan para trabajar, llegan a la federación o se distribuyan a los clubes, ¿no? Y cosas así para trabajar y que vaya creciendo la lucha. Yo creo que somos un país de luchadores. Y si hace un buen trabajo, podría ser un deporte importante. En ese momento somos defensivos, somos muy aguantadores. Nos falta que alguien nos cree el espacio para poder soltar lo que tenemos adentro. Porque en la formación de los niños, se necesita realmente un talento especial y un padre de familia con carácter para ver. Los primeros pasos que tuvo con mi hijo, que era arquero, en el barrio siempre lo tenían temeroso y me lo llevé a lucha libre. Y lo vi muy entusiasmado, pero cuando lo veía que me lo tiraban para allá, para acá. Yo me salía, el profesor le decía, vuelta al estadio, corriendo la criatura con sus 12 años alrededor del estadio. Y después lo agarraba, un chiquito, yo decía, agarra ese flaquito, hijo, para que practiques. Y lo veía, pa, pa, y me iba a ganar de jalarle la oreja. Y no lo chanques. Pero se tiene que tener un sentimiento para cada cosa que se hace. Si no encuentras el progreso. Y eso es algo que también el que debe ayudar mucho en ustedes es la prensa. Porque no es justo que campeona como tú y como los que tenemos, nos estemos enterando en estos momentos, mira lo que tenemos para imitar. Porque los niños crecen por imitación, mirando, viendo los movimientos, la frecuencia, y los niños se desafían con otro. Eso lo hago yo, eso lo hago yo. Y entonces, como ya tienen una forma, entonces solamente imitan. El niño aprende más por imitación. Así es. Si yo no veo a nadie, no puede avanzar. Así es. Una gran verdad lo que acaba de decir Ronald. Es cierto. Es una parte complementaria del trabajo. Pero, efectivamente, los niños que van en el aprendizaje, en cualquier disciplina deportiva que ellos escojan, tienen estereotipos ya formados. ¿No es cierto? Unos ídolos. Así es. En su mentalidad, comienzan a idealizar al deportista que tienen al frente. Y quieren ser como ese deportista. Entonces, lo que dice Ronald es muy cierto. Y pasa en todas las disciplinas deportivas. Por ejemplo, Yanet, que han visto, que pueden haber visto a través de las imágenes de televisión, o los que han concurrido, bueno, el campeonato se ha hecho en Chile, pero otros torneos que han habido aquí en Lima y que te han visto, te están mirando como un ícono referencial. Así es. Ojalá que sean muchos, miles, porque lo que necesitamos es eso, para desarrollarnos. Quiero preguntarle, tú eres una madre de familia, eres una deportista altamente calificada. La situación en el país. Quiero abordar este tema porque esto no escapa, no escapa a nuestra opinión como ciudadanos comunes y corrientes. ¿Cómo ves la situación del país? ¿La ves desmejorada con todos estos actos de corrupción que se han destapado en estos últimos tiempos? ¿Crees que hay solución para todo esto? ¿Creeremos a nuestros políticos? ¿Cuál es tu pensamiento? Desmejorada totalmente, creo, está yo. El ciudadano ya no tiene confianza ya en las personas. Esperemos que en este nuevo congreso que se va a elegir, la gente tome conciencia realmente, ¿no? Ahora con la tecnología pueden entrar y ver la hoja de vida de cada postulante al congreso y hacer su análisis y votar por esa conciencia para que después no hayan estos arrepentimientos, no hayan estas repartijas y estos tratos detrás de la mesa, ¿no? Yo creo que tenemos que asumir con responsabilidad este acto de votar ahora, pues, ¿no? Y poder elegir bien a las autoridades para después no estar viendo estas situaciones que se están dando ahora. Y no repetir, ¿no es cierto? No repetir. Hay congresistas que no merecen nuestra... No, no, yo creo que el grado de cinismo de ellos es increíble para poder postular nuevamente, ¿no? Atreverse, yo no sé cómo esa gente puede ser tan cínica y atreverse a postular y creer realmente que la gente va a votar por ellos, ¿no? Pero eso es lo que tú dices es lo correcto. Todos tienen derecho a postular, hasta el diablo puede postular. Depende de nosotros elegirlo. Claro. Así es, que no nos agarren en vez de, ¿no? Y hay que practicar tu deporte, hay que luchar para sacarlo. Claro. La vida es una lucha constante. Entonces, sí, así como ellos están luchando para poder agarrar un nuevo escaño ahí en el Congreso, yo creo que nosotros no podemos permitirlo. Tenemos que informarnos, sobre todo eso, informarnos bien. La gente a veces está leyendo en las redes sociales en vez de estar leyendo lo que debería leer y escoger bien, pues, ¿no? Muy bien. Qué gusto, la verdad, he conversado con una excelente deportista, campeona sudamericana de lucha olímpica, recientemente realizada en Santiago, y otras medallas más que ha sumado en su carrera, Janet, pero es así como ella. Y hay otros deportistas que de repente muchos que están escuchando el programa recién se enteran quién es Janet Bascón. Y Janet Bascón. Y Janet Bascón. Y Janet Bascón. Es la verdad. Es la verdad. Raúl, pero, cada vez que uno habla con un deportista, cuando le preguntábamos algo a Janet y hablaba de que las colchonetas y todo, no, pero Dios mío, ¿qué es lo que pasa en el Perú? O sea, tenemos infraestructura de los Juegos Panamericanos, pero no sabemos dónde volaron las colchonetas, si la colchoneta va a ir a la Federación, si en la Videna se perdió. Eso pasa en el voleibol, en el baloncesto, en la gimnasia, en la lucha, en todas las disciplinas deportivas. O sea, las cosas van desapareciendo, la gente se aprovecha y los perjudicados son los entrenadores y son los deportistas que nos van a representar a nivel internacional. Yo no entiendo, sinceramente. ¿Tú entiendes esto, Janet? No, la verdad que yo creo que ha pasado algo raro porque, si es cierto, la organización de los Juegos Panamericanos ha sido como de una empresa privada, ha tenido que ir siempre supervisada, por una institución del Estado, ya sea el IPD o a la que le corresponde el Ministerio de Educación. Pero no sé qué ha pasado, que ha sido independiente una de la otra, una de la otra y es por eso que se han perdido. Pero a la vez es mejor, porque si solo ha estado responsable una entidad, ella tiene que responder y asumir y decir dónde están las cosas, qué se pasó, cuándo se van a entregar, de repente las tienen guardadas o como siempre pasa en el Estado que las guardan hasta que se honguen por ahí. No, pues tienen que decir realmente dónde están y cuándo se van a tener que utilizar. Vamos a tomar la palabra que dijo el señor Gustavo San Martín que es Felipe Lé que estuvo aquí la semana pasada en el programa. La excelencia es que el trabajo tiene que estar depositado en el deportista. Primero el deportista, segundo el deportista, tercero el deportista y siempre el deportista. Este es un tema administrativo únicamente que entendemos tiene que pasar. La COPAL termina ya en diciembre y todo lo generado en infraestructura que se ha creado tiene que ser entregado al IPD que es el que tiene que manejar ¿no es cierto? Estos recursos naturales que son los escenarios y a su vez el IPD con mucha coherencia y con mucha tranquilidad entregarse a las diferentes federaciones para que haga su trabajo de todo el año. Creo que así está el problema resuelto y esperemos que esto sea así. Esperemos que sí. Yaren, lo que tú quieras agregar como mensaje como gran deportista que eres a toda la comunidad peruana que te está viendo y escuchando. Bueno, en primer lugar agradecer chicos a ustedes por la invitación por difundir este deporte tan lindo que es la lucha olímpica y nada ¿no? Y decir a la gente que me siguen en las redes sociales saber si a un aspeciador privado se suma soy Janet Sovero arroba Janet Sovero en Instagram y en Facebook y nada chicos practiquen deporte el IPD da un montón de talleres gratuitos el deporte es un mundo de oportunidades. Muy bien, gracias Yaren. Un aplauso para Yaren. Gracias. Muy bien, vamos a una pausa Hernán Espinosa y volvemos con lo que sigue Super Deporte.